Música Me he de haberme descubierto el cáncer, el día 6 cumplí 4 años Y este, ¿qué ha pasado? Pues se me pasó demasiado rápido A lo mejor ya después de que me veo en el espejo en las noches cuando me quito la blusa Me doy cuenta que sí me sucedió, pero realmente pienso que, porque mi vida ha seguido como siempre Nunca dejé de tener actividades Son las palabras de una mujer que en el norte de la República Mexicana ha hecho historia en el mundo de la moda Hace como dos años fuimos a, por parte de Montserrat me invitó a un evento de la Fundación Bella en Los Cabos Y fuimos a hacer el lazo más grande humano que ha existido, rosa más grande en la playa Apoya todas las actividades que se realizan dentro y fuera del país Le interesa prevenir el cáncer de mama Yo siempre he dicho que, y lo voy a repetir toda la vida, de que tuve tanto amor que no lo compras con una receta en la farmacia Y yo creo que eso es lo más importante que me sacó también adelante Y gran parte de ese amor lo recibió de sus hijos, Alexis y Alejandro Madeo Nunca dejó de ser la mamá ejemplar, ¿sabes? Entonces era impresionante que salía de una quimioterapia y el día siguiente está dando curso de modelaje Su personalidad, su manera de ser, sus ganas de vivir Sí, es muy gritona, entonces yo creo que eso también Entre los grandes amigos que le brindaron su apoyo, el cantante y conductor Alberto Benita Prácticamente la vida la sorprendió y la bombardearon con todo esto Lejos de verla derrotada, ella jamás la viste, jamás, jamás la viste desmaquillada, desarreglada Jugaba con pelucas de diferentes tonos, de diferentes largos E incluso llegó a hacer presentaciones sociales y públicas, rapa, completamente así, calva Con imágenes de Caleb Rivera, Televisa y espectáculos, Salvador Ruiz